Grupo Rallons patrocina Canarias de Moda Es que estoy un poco cortada con las vistas Es que da gusto, ¿verdad? A mí nunca me habían hecho este plano Luego me tienes que hacer una foto de este plano Porque es que esto es maravilloso Que parece que nunca se acaba, esta piscina es increíble Bueno, yo creo que fue la primera Infinity, ¿no? De eso de cuando yo decía, Ivore, que son las piscinas Infinity Pues esto es una Infinity Yo los veo desde arriba y veo un montón de cabecitas Y digo, pues están metidos dentro del marro, ¿no? Es que se pone todo el mundo al fondo Para, claro, estar ahí metidos como en el mar Es una maravilla Pues metidos en el mar, no Pero hoy vamos a estar metidos de lleno En la sexta edición de De Vega Alta Costura No se lo pierdan, comienza Canarias de Moda Pues como decía, hoy estaremos en la sexta edición de De Vega Alta Costura ¿Y qué hace Lidia conmigo? Pues es que vaya a ser la copresentadora y madrina del evento Bueno, tú me dijiste madrina y me veo yo presentando la gala contigo Porque como me gusta tanto hablar y en mi programa no me dejan Pues seguro que me meto ahí en todos los fregados Me voy a meter con Nuria Que es una excelente presentadora Pero bueno, yo ahí estaré comentando, diciendo Porque además como me encanta la moda y tu programa va de moda Pues cuando me llamaste me dijiste Y a madrina y dije, pero vamos, Canarias, madrina Pues nada que me lo pensé Pues nadita, ¿verdad? En este hotel, en el Costa Meloneras Pues Dios mío No se podía decir que no No, 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 no Hay nada que está... No da ganas de marchar, ¿verdad? Pues la verdad es que no Da mucha pereza Sobre todo porque además hace un tiempo Y es que está haciendo... Unos días fantásticos Unos días fantásticos Sé que donde vamos a ir hace mucho frío Por la noche Pero bueno, seguro que el ambiente está muy caldeado Y no hará falta ni que lleve un chal Además uno de los diseñadores que tenemos allí Es un amigo tuyo, ¿no? José García Bueno, cuando vi que se le iba a dar un premio Que espero que ahora no nos esté escuchando Nada, seguro que no Pues la verdad es que José es... Aparte que, bueno, pues es una persona que curiosamente tengo Siempre tenemos las mujeres Bueno, y los hombres también Es absurdo decir las mujeres Un fondo de armario, ¿no? Siempre es algo con lo que te pones La típica falda de tubo, tal Bueno, pues yo tengo unas bermudas Siempre me han gustado muchísimo las bermudas largas, no cortas Y con tacón, me encanta Una bermuda con tacón Y justo tengo de José unas bermudas Porque hace una ropa con el Nino maravillosa Y entonces, bueno, pues ya le conocía yo de Madrid y tal Y un día me llamó y me dijo Lidia, que alquila un apartamento para poner la ropa Y que se las estoy vendiendo, amigas y tal No sabes la ropa de Nino que tengo Pero estoy hablando de la época de a tu lado, ¿eh? Y... Sí, 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 además ni las dago ni nada Las llevo al tinte para que sea... Para que se queden perfectas No, no, para que no se vaya ese apresto que tiene el Nino bueno Y eso es una, bueno, pues una bermuda fetiche que yo tengo Y es de José Y yo cuando me enteré que le dabais Le íbamos a dar un premio Me hacía muchísima ilusión Bueno, es que además les tengo que decir algo que ya ni sabe Por la mañana, ayer, cuando estábamos montando Resulta que hablo con el churrero Que hay una churrería allí enfrente Y es que la señora me preguntó por tus mechas Que por... te lo juro Me dice, es que por favor pregúntale dónde se hizo las mechas Porque yo es que siempre llevo su foto a la peluquería Y nadie me la sabe hacer Ay, qué graciosa Vale, pues eso he dicho a mis compañeras que dicen que no Pero se llama, todas van mechadas Todas llevan mechas La que no está con tinte Se ha hecho algo en el pelo Pero soy yo la de las mechas Pero bueno, es que me gusta una mecha Y la verdad es que me las da muy... A ver, es que hay gente que va y dice Quiero las mechas de Lidia Porque mi base es muy clara Entonces hay gente que va con el pelo negro Quiero las mechas de Lidia Y dice, pero si no es el número Es la base Pero hombre, en la pasarela vamos a trabajar Con unos productos fantásticos de Adela Caicoya Que es Secretos del Agua de Lodos Naturales O sea, que te darán a probar si quieres ¿Ah, sí? Bueno, bueno, a mí todo lo que sea para el pelo Yo estoy dispuesta Y nada, o me los das, me los cuentas O me los he hecho antes de... Seguro que ahí Iván y Julia te van a esperar Seguro Nada, pues yo encantada Bueno, pues yo creo que ya es hora de comenzar A ver algo de la pasarela ¿Nos trasladamos? Nos vamos Vámonos Nos vamos a la sexta edición De Vega Alta Costura ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, nosotros vamos a crear unos estilos que vayan acorde con los diseños. Como el primer bloque va a costar de joyería y moda baño, pues hemos pensado crear una sonda con texturas muy suaves, basándonos en los texturizadores de Secretos del Agua y un acabado en coleta. La coleta es muy elegante y además deja lucir lo que es la joyería y el baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el segundo bloque, como es alta costura, aprovechamos la coleta y la textura suave que hemos dejado y hemos acabado con un moño bailarina. Para ello hemos utilizado los productos de Secretos del Agua, que es una belleza real y saludable, devolviendo la juventud, la hidratación y vitalidad a aquellos cabellos que por bien, por el paso del tiempo o por los tratamientos agresivos, han perdido su naturalidad. Bueno, la colección son un poco como funcionan todas mis colecciones. Son piezas únicas, generadas con piedras semipreciosas y una arcilla polimérica que suelo utilizar para mis piezas con piedras. Bueno, la colección es un poco mas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siempre he visto coser a mi madre y a mi abuela. Mi abuela era profesora de corte y confección, mi abuelo tapicero, y mi madre sabía coser. Entonces, yo decidí meterme hace dos años en la escuela. Finalicé este año el ciclo y comencé a sacar la colección. Mi colección se llama The Beach Collection. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Vamos a ver un poco de todo, una pequeña representación de las cosas que yo hago. Variedad de collares, pendientes, un poco adaptado a los gustos de toda la mujer, pero con un sello y es el glamour ante todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que vamos a poner tu nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a hacer cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.